Y continuamos con el foro que hoy nos convoca y en este caso el servicio geológico colombiano conocido anteriormente como Ingeo Minas, tiene como objeto realizar la exploración básica para el crecimiento del potencial de recursos y restricciones inherentes a las condiciones geológicas del subsuelo del territorio colombiano, promover la exploración y explotación de los recursos mineros de la Nación y participar por delegación en actividades relacionadas con la administración de dichos recursos. A continuación tenemos el placer de invitar al escenario a la doctora Marta Lucía Calvache, directora técnica del Servicio Geológico Colombiano con su presentación Amenazas Geológicas de Colombia. Bienvenida doctora Calvache. Bueno, buenos días para todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Para instituciones técnicas siempre es una excelente oportunidad tener este espacio para hablar y contar un poquito qué hacemos nosotros, cómo hacemos lo que hacemos y eso para qué sirve. A veces es evidente que un sismo representa una amenaza y que hay algo que hay que hacer, pero como que a veces uno se pierde en cómo funcionan las cosas, qué es lo que realmente se puede hacer antes desde que no podemos predecir ni el día ni la hora de un sismo. Entonces este es un medio para tener la oportunidad de compartir ciertas experiencias. Esta es la población de Gramalote, en norte de Santander y lo que ha sido muy conocido que a finales del año pasado, el 16-17 de diciembre, va a ser un año, en la parte alta había unos pequeños deslizamientos y en esa noche todo el mundo empezó a oír crujir y había mucho ruido en la montaña. Primero bajó un flujo, esto aquí inundó, tenía mucha agua, inundó esta parte, pero después toda esta es un deslizamiento, es un movimiento en masa y todo esto se empezó a mover. Hubo momentos en que se dice que se movía 6 metros por hora y obviamente el terreno se iba moviendo y las casas se iban destruyendo, o sea se iban agrietando y se iban cayendo las casas en Gramalote. Después de varios días todavía se movía y en estos momentos cuando el terreno todavía por lluvias está muy saturado todavía se mueve, todavía se caen casas, pero fueron poquísimas las casas que se salvaron en esta zona, en el extremo norte de la población y digamos que ese ha sido como uno de los casos más sonados en cuanto a que un movimiento en masa destruya toda la cabecera municipal de un municipio en esta época de olas invernales y de fenómeno de la niña. Entonces de lo que yo les quiero hablar es de amenazas de origen geológico y lo que voy a hacer es empezar un poquito con algunas definiciones como para ponernos en contexto donde entonces nos referimos a amenazas en un ambiente digamos más técnico uno diría que es la probabilidad de que ocurra por ejemplo un sismo, la probabilidad de que ocurra un sismo en un determinado lapso de tiempo en un determinado sitio. Pero a veces la información que tenemos sobre los fenómenos geológicos es muy corta en el tiempo y entonces en medios internacionales, por ejemplo estas son las definiciones de las guías que tiene de Naciones Unidas de Vivir con el Riesgo, se habla de amenaza como el fenómeno, el evento, la actividad humana potencialmente dañino, peligroso o perjudicial. O sea, es un término más general sobre qué es una amenaza en líneas generales. Y también no necesariamente el fenómeno o esa actividad es todo el tiempo peligrosa. O sea, que llueva no es peligroso, el agua no es peligrosa, es ciertas condiciones de lluvia y de agua las que hacen peligroso a ese fenómeno. Entonces, un sismo, un volcán, no per se es peligroso, hay una combinación de otras cosas que lo hacen peligroso. Después, ese fenómeno actúa sobre unas comunidades, sobre un trabajo, sobre el modus operandi de ciertas, de los seres humanos. Y a eso es a lo que llamamos los elementos expuestos. ¿Cómo están esos elementos y cuál es la condición a ser afectados por una amenaza o el impacto de esa amenaza? Es lo que se definiría como una vulnerabilidad. Antes, la exposición estaba implícita en la vulnerabilidad. Si yo estoy cerca a un volcán y hay una comunidad viviendo a un volcán, está altamente expuesto a un volcán, se dice es más vulnerable esa comunidad que si estuviera más alejado. Pero en épocas recientes se separa la exposición de la vulnerabilidad. Y son estas condiciones y son estas las personas que pueden decidir. El volcán no decide dónde está, está, y lo que hace un volcán es hacer erupciones. Los sismos ocurren porque hay unas normas de la naturaleza y es en la naturaleza donde nosotros formamos parte y eso ocurre y no hay nada más que hacer. Pero aquí, estas personas, o sea, esos elementos expuestos sí pueden tomar decisiones que van a hacer que ellos sean más vulnerables o menos vulnerables y en ese caso, eso es lo que va a importar para saber qué consecuencias negativas pueden tener el día que ocurra este fenómeno, que hayan unos elementos expuestos bajo estas condiciones, yo tendré unas condiciones de riesgo. El riesgo no es algo que ya haya ocurrido, el riesgo es un imaginario que puede llegar a ocurrir si yo tengo una amenaza, tengo estas condiciones y no hago nada más. Entonces, cuando yo evalúo un riesgo, de lo que se trata es entenderlo para poder definir qué me haría menos vulnerable y por lo tanto yo bajaría el riesgo. Entonces, en líneas generales, en eventos geológicos, es muy poco lo que yo puedo hacer para eliminar la amenaza. No puedo taponar los volcanes, no puedo evitar que haya sismos, pero yo sí puedo que haya comunidades expuestas a un volcán. Yo sí puedo tomar medidas de mitigación para que cuando ocurra el sismo el edificio no se caiga. Yo sí puedo hacer cosas en cuanto a cómo construyo, dónde construyo referente a los ríos. ¿Cuál es mi actitud referente al río? ¿Yo manejo el río? ¿Yo drago el río de aquí y para siempre? ¿O yo veo qué es lo que hace el río, entiendo qué es lo que hace el río y tomo mis decisiones de desarrollo de mi ciudad, de mi casa, del hospital, teniendo en cuenta esas normas de la naturaleza en cuanto a cómo se comporta un río? Y ahí, si ocurren estos fenómenos y si yo disminuyo el riesgo, pueden haber impactos negativos, pero lo que se trata es de que no existan las grandes tragedias que a veces tenemos en nuestro país. Entonces, vamos a gestión del riesgo. Entendemos la gestión del riesgo como ese proceso en que una sociedad reconoce y valora los riesgos a los que está expuesta, formula políticas, estrategias y planes y realiza intervenciones tendientes a reducir los riesgos existentes y a evitar nuevos riesgos. Y una sociedad somos todos. Es claro que una autoridad tiene una responsabilidad, un alcalde tiene una responsabilidad grandísima en sus municipios, un gobernador tiene responsabilidad, un presidente, pero todos como ciudadanos, como cabezas de familia, como habitantes de este planeta o de esta ciudad o de la ciudad donde estemos, tenemos una responsabilidad y es eso, pero si no conocemos y no valoramos esto, pues es imposible que yo pueda tomar unas acciones referentes a eso. Sería como decir que yo me siento mal y digo, uy, eso debe ser que no comí esta mañana y se me está bajando el azúcar y empiezo a comer un chocolatico, un roscón con un bocadillo por dentro, etcétera, etcétera, etcétera y resultó que lo que tengo es el azúcar alto. Entonces, pudo ser que yo por desconocimiento tomo las acciones que no van de acuerdo a las cosas que han ocurrido y eso es uno de los errores. Después yo puedo reconocer si estoy enferma y yo voy donde el médico, digo, estoy enferma, quiero que me diga usted, pues, qué me está pasando, pero eso sí, yo no puedo, ni se le ocurra que yo voy a hacer ejercicio, yo no puedo dejar de comer, a mí me encanta el dulce, yo sigo comiendo mis dulces, entonces, nada de eso yo lo voy a hacer, pero dígame de que estoy enferma. Entonces, si yo reconozco esto, pero hago cero de esto, pues estoy mal, ¿no es cierto? No estoy haciendo mi tarea completa. Y eso, así entendemos nosotros la gestión del riesgo. Después el ordenamiento territorial. No hay otra herramienta mejor de prevención de desastres, de gestión del riesgo que el ordenamiento territorial. Todo lo que nos pasa en esta vida es culpa de no hacer un ordenamiento territorial, un uso del suelo, de acuerdo y evaluando cuáles son las características y lo que la tierra nos ofrece. Entonces, sería para el ejemplo médico, yo siempre doy muchos ejemplos médicos y no tengo ni idea de medicina, ¿no es cierto? Así es de que mis ejemplos pueden ser lo más desastrosos posibles en cuanto a términos médicos. Pero la idea sería que yo empiece a, digamos, que desconozca que toda mi familia ha sufrido de diabetes y que se me olvide. Se me olvidó que el abuelito, la abuelita, mi papá, mi mamá, mis hermanos tienen diabetes y yo sigo mi vida y no me acuerdo de que todo el mundo tiene diabetes. Cuando yo debería, bueno, tomo en consideración esa historia que yo tengo, después me estoy haciendo exámenes regularmente, me cuido para que no tener controlado, controlada la diabetes y cuando ya me veo que la tengo, pues me sigo cuidando, me tomo los remedios, me hago mi vida de acuerdo a la diabetes que tengo, ¿no es cierto? Entonces es eso, yo tengo ciudades en sitios que son complicados y eso es lo que vamos a ver, pero si yo desconozco eso y ya cuando veo es que la loma se me está viniendo, ya es demasiado tarde para tomar medidas. Y esa visión humana de ser inmediatistas con la naturaleza y con el medio ambiente no funciona. Si yo dañé una loma, digámoslo así, una ladera, talándola y que se está erosionando ahora, muy seguramente van a pasar muchos años, decenas de años, para que una cuenca responda de nuevo a algo de volverse más estable, por ejemplo, o en algo que mejore esas condiciones de estabilidad. Entonces, definitivamente el ordenamiento territorial es una de las medidas más importantes en gestión del riesgo. Y entonces nosotros vemos nuestra misión como realizar esas investigaciones que permitan generar conocimiento y entendimiento de las amenazas de origen geológico con el fin de proveer información veraz, útil, oportuna, que sirva para gestión del riesgo, para ordenamiento territorial y planificación del territorio. Uno puede decir, hacer las carreteras teniendo en cuenta los taludes, o sea, el corte que se hace para hacer las carreteras y manejando esos taludes es costosísimo. Eso a nadie se le ocurre hacerlo porque eso vale muchísima plata. Pero ¿cuánto le vale? ¿Cuánto le ha costado al país todo lo que ha estado pasando? Cuando no hay carreteras, no pasan los camiones, los puertos no les llegan, la carga, lo que pierde el país, lo que le está tocando invertir para esta ola invernal, que son muchos, yo no sé exactamente cuántos, pero muchos billones de pesos invertidos en eso. Entonces, de eso se trata el desarrollo. El desarrollo debemos planearlo en el territorio que tenemos, pero conociéndolo para poder tomar esas decisiones y que no nos ocurran las cosas que nos han estado ocurriendo. Y entonces vamos a que en general nosotros hablamos de dos cosas, de monitorear y otra cosa diferente que es evaluar las amenazas. Y pues nosotros lo hacemos principalmente para movimientos en masa, para sismos y para volcanes, que diría que son las tres principales amenazas de origen geológico. No son las únicas, no es la única manifestación de amenazas de origen geológico, pero son las principales. Este esquema que yo venía pensando que no había cambiado también los nombres a como van ahora, pero pues ahí vemos nosotros pertenecemos a la Comité Técnico Nacional y somos una institución técnica en la reestructuración, somos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y apoyamos con ese conocimiento a todo el sistema en el Comité Técnico y pues a través de este sistema cuando se necesita para comités regionales y comités locales, cuando la capacidad de ellos ha sido desbordada y de las entidades locales y regionales. Entonces tenemos efectos de sismos, esta es una fotografía de Armenia en 1999, esto se generó porque en algún sitio del terreno muy cerquita Armenia, muy superficial, se empezó a acumular esfuerzo, o sea, alguien empuja y yo voy acumulando esfuerzo, 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 hasta que un día se rompe. Cuando se rompe, esto que ahí rompe, eso es lo que se llama una falla geológica, o sea, se rompe y hay un movimiento entre este bloque y este bloque y cuando se rompe, libera energía, que es producto de toda esa acumulación de ese esfuerzo y eso es lo que nosotros sentimos como un temblor o un sismo o un terremoto. Entonces, la amenaza que se genera por una falla geológica es una amenaza sísmica, porque son las que generan los sismos. Lo que pasa es que cuando esto aquí está acumulándose esfuerzo y se rompe, las rocas al lado de este sitio por donde hay movimiento, pues se fracturan. Es como cuando yo rompo un vidrio, una porcelana o algo así. Entonces, hay una zona que queda más débil porque está fracturada. Entonces, si nosotros vemos en esta zona, si yo hago una carretera por aquí, que me pase esta zona, esa zona tiene un comportamiento geotécnico más deficiente que una zona, digamos, que no tenga esas rupturas. Si ustedes se dan cuenta, uno viviendo en la cordillera oriental, cerca a la sabana, por ejemplo, en cualquier sitio, en el alto del vino o en muchos sitios, uno ve pliegues. O sea, y es como si cogieran una hoja y se la arrugara así y uno ve pliegues así en la roca. Pues eso es lo que pasa en la tierra. Para formar las montañas hay que arrugarlas y para uno arrugarlas tiene que fracturarlas. Entonces, desde que uno tenga montaña, o sea, una lomita ya ha sido arrugada y fracturada. Entonces, el Cerro de la Popa en Cartagena, que es bajito, ¿no es cierto? Eso no es muy alto. Eso ya está arrugadito y fracturado. Los cerros al occidente de Barranquilla, que son de 80 metros, de 100 metros, también están arrugados y fracturados. Y pues nosotros con Monserrate ni se diga. Está más que arrugado y fracturado. Entonces, no esperemos, o sea, la gran noticia no es decir una falla geológica. Toda Colombia, todos los cerros, todas las montañas tienen fallas geológicas. Si no, no estuvieran en montañas. El problema es el comportamiento geotécnico de eso y eso es lo que deberíamos tener mucho más cuidado. Entonces, para los sismos, el sismo yo no puedo hacer nada para evitarlo. Lo que yo tengo que hacer con estos elementos expuestos es, la medida de mitigación por excelencia es, conocer el terreno donde voy a construir, su comportamiento ante los sismos y diseñar estructuras sismo resistentes por el diseño y por los materiales. Entonces, yo puedo diseñar esto muy bien diseñado, pero después si no le pongo el hierro, el concreto, como deben ser, pues no me va a funcionar la cosa. Si yo lo diseñé, lo construí muy bien, pero el terreno es malísimo para eso, pues tampoco me va a funcionar. y si yo después de tener el terreno, el diseño, la construcción, yo, como habitante de este sitio, pongo un crucifijo metálico de 25 kilos con puyas sobre, en la cabecera de la cama, pues no me va a funcionar porque el día que tiemble me va a caer en la cabeza y también voy a tener problemas. Entonces, todas esas son medidas de mitigación. El meterme debajo del mueble, al lado del mueble, en la puerta, tal, esas son cositas, son pasos adecuados, pero si esto se va a caer, pues ya vamos a tener muchísimos problemas, ¿no es cierto? La idea con sismos es, la medida de mitigación con sismos es hacer edificaciones e infraestructura mucho más apta para que cuando se mueva el piso no se caigan las edificaciones. La diferencia entre esos dos es, el sismo del Japón de casi de magnitud 9, las estructuras ni los puentes ni las carreteras casi les pasó nada y con el sismo de Haití que fue mucho más pequeño, fue de 7.8 donde 300 mil personas murieron porque todo se cayó. Esa es la diferencia entre mitigación para sismo y no mitigación para sismo. Esto es Armero, la población de Armero quedaba aquí, el volcán Nevado del Ruiz hizo una erupción y bajó una avalancha y desapareció Armero y murieron casi 23 mil personas, nunca se supo exactamente cuántas murieron. El Nevado del Huila es también un volcán con un glacial que produce avalanchas que son peligrosísimas, apenas el volcán hace algo baja una avalancha por las laderas del volcán, más adelante les voy a mostrar las mismas fotos que mostró de la dirección de gestión del riesgo porque son el emblema de lo que pasa cuando hace erupción es un volcán y los volcanes producen mucho más fenómenos que afectan las zonas aledañas del volcán y a veces zonas mucho más retiradas. Entonces, las tragedias por volcanes es mucho más difícil mitigar, hacer algo para que no me pase algo por la erupción del volcán. Cuando viene una nube a 100 kilómetros por hora y tiene 300 grados de temperatura es muy poquito lo que uno puede hacer. La principal medida de mitigación para una amenaza volcánica es no estar ahí cuando eso ocurra. Si son lavas, si son flujos piroclásticos, si son avalanchas, es quítese del paso de donde eso va a pasar. Para cenizas, o sea, la caída de cenizas es otra cosa y pues ahí sí hay cosas para mitigar, o sea, medidas de tomar para mitigar. Pero ante la mayoría de los fenómenos volcánicos es no esté ahí, aléjese. y esa es una de las medidas de mitigación más difíciles de tomar porque en general pues es difícil manejar esos momentos. Y esto es para movimientos en masa, pues desde que nosotros tengamos una topografía como estas, o sea, donde tenemos montaña, tenemos rocas que aquí han sido fracturadas, seguramente plegadas y levantadas, donde tenemos ya no bosques, sino laderas que han sido intervenidas, donde a veces uno dice las vacas y el ganado y los señores que van a sembrar la racacha o el café tienen que llegar con arnés a sembrar allá porque son unas pendientes increíblemente altas, donde a veces se hacen cortes de carretera aquí que también desestabilizan esas zonas, y donde tenemos una fuerza de la gravedad que todo lo que está alto tiene que bajar, pues cuando tenemos esas condiciones y hay lluvia y hay sismos como detonante de esas condiciones, pues tenemos movimientos en masa. Entonces, aquí nosotros decimos la amenaza sí puede ser influenciada en este caso, por ejemplo, por deforestación, por mal manejo de aguas, por ejemplo, en las cabeceras municipales, en los pueblos, en las ciudades, los acueductos a veces son muy deficientes, el alcantarillado es muy deficiente, muchas veces las casas no tienen los canales que conducen el agua, entonces, el agua lluvia va cayendo y va haciendo una zanjita y se va infiltrando por todas partes y eso va desestabilizando la misma casa. Entonces, en este tipo las amenazas sí son aceleradas y detonadas por la acción del hombre y hay medidas de prevención y de mitigación, este sería donde hay una gran variedad de medidas para tomar, pero que son las más frecuentes y las más difíciles a veces de tomar. Aquí voy a pasar rápidamente mostrándoles cuál es el contexto donde está Colombia. muchas veces a uno le preguntan ¿y en Colombia sí puede temblar? Y uno se pregunta pues desde el punto de vista de uno que es muy parcializado y sectorizado también dice ¿cómo puede ser posible que alguien todavía dude que si en Colombia puede temblar o no? ¿no es cierto? Pero por supuesto no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo entiende y no todo el mundo sabe que eso pasa. Entonces, este es un mapa del mundo donde se ve que claramente Colombia está en una zona sísmicamente muy activa. Este es un mapa donde están los principales volcanes y se ve que Colombia está en una zona de volcanes que es normal que hayan volcanes en Colombia. Y estos son los límites de las placas que son los que dictan el comportamiento del terreno de nuestro contexto geológico digamos que la naturaleza de Colombia está dictada por esa unión entre la placa de Nazca la suramericana y la del Caribe hacia el norte. Y esas placas en nuestro caso son de este tipo o sea que un lado de la placa está viajando en esta dirección del otro en esta aquí hay un choque ni el tenaz pero eso pero eso no es que un día se chocaron y ya dijeron uy que choque y ya nos quedamos así todos los días se están chocando desde hace varios millones de años se hacen medidas y se cree que para el caso de Suramérica con la placa de Nazca esta velocidad en que se encuentran es de más o menos de 6 a 7 milímetros por año pero 6 a 7 milímetros por año que alguien aún no lo está empujando 100 años 200 años 1000 años 5000 años se acumula un esfuerzo y eso es lo que se libera con los sismos y aquí tendríamos un grafiquito donde se reúnen donde ocurren en nuestro territorio esos sismos esos volcanes y esos movimientos en masa entonces tenemos al fondo del pacífico esto es el océano pacífico aquí estaría Hawái esto se está moviendo en esta dirección este que es Suramérica se está moviendo en esta dirección la cordillera de los Andes se ha venido plegando arrugando y creciendo desde hace unos 12 millones de años 15 millones de años y todavía se está arrugando plegando y creciendo aquí es la primer zona donde se pueden generar sismos y estos son con el potencial más grande que existe en la tierra son como el sismo del Japón como el sismo de Chile y como los que han ocurrido aquí al frente y pueden generar tsunamis en esta parte después un poco más profundo se pueden generar otro tipo de sismos esos sismos algunos más profundos ya están debajo del continente y ahora les muestro un mapa de Colombia donde está la zona del eje cafetero se generan este tipo de sismos que están más o menos a 90 kilómetros de profundidad y acá se pueden generar sismos superficiales que son como el que destruyó Popayán o como el que destruyó Armenia que son muy superficiales pero son de este arrugamiento de estas montañas después esto cuando se mete aquí se funde porque acá adentro está muy caliente y de ahí salen las raíces de lo que si llega a la superficie forma volcanes por eso los volcanes están más o menos alineaditos que esa distancia a la costa me da la distancia en profundidad donde eso se puede fundir antes no se puede fundir porque es muy frío y después es muy profundo y tampoco logra salir eso que se funde y los que no salen se quedan por ahí metidos y con unos cuantos millones de años más logran llegar acá a la superficie y esos son los que tienen recursos naturales como oro platino cobre zinc y bueno un montón de recursos que se forman por este contexto y toda montaña pues es susceptible a que se baje o sea hay un ciclo de las rocas donde todo esto se recicla en unos 500 millones de años o algo así todo esto ya no va a estar aquí esto va a estar plano y todo eso se fue al mar y ahí se recicló y eso es lo que le ha pasado por ejemplo al Canadá al Brasil a Sudáfrica a muchos otros sitios en la tierra o sea eso es lo normal que pase y eso que dura millones y millones de años nosotros los seres humanos somos una especie que aparecimos hace entre 300 mil y 400 mil años o sea somos unos recién aparecidos nos damos las ínfulas de que nosotros controlamos todo esto y que el ambiente se tiene que adaptar a nosotros no nosotros al ambiente y a veces nos va re mal como lo que nos está pasando ¿no es cierto? porque no lo entendemos y no nos adaptamos entonces vamos a que primero nosotros evaluamos y zonificamos las amenazas el resultado de esto es hacer mapas y esos mapas sirven pero a largo plazo yo con un mapa no veo lo que ya está pasando en un volcán ¿no es cierto? pero el mapa me dice qué puede ocurrir y dónde puede ocurrir muchísimas veces nos dicen ustedes no pueden predecir dónde va a ser el sismo y cuándo va a ser el sismo y tienen toda la razón no se puede predecir pero nosotros con un mapa de amenaza sísmica sí sabemos cuáles son las zonas más propensas a los sismos más grandes y qué tan probable es que en esas zonas se vean afectadas por sismos o no eso sí lo sabemos y deben ser esta información la que se utiliza para esos planes de ordenamiento territorial y para esos planes a mediano y a largo plazo estos son ejemplos de esos mapas esto es de todo el país por movimientos en masa esto ya es movimientos en masa pero en una cuenca por ejemplo esto es la cuenca del río Conveima aquí está Ibagué está la ciudad de Ibagué y acá está el nevado del Tolima entonces ahí uno ve cuáles son las zonas más críticas en cuanto a movimientos en masa uno diría si una alcaldía quiere planear algo aquí pues diría esta zona es muy crítica si yo quiero hacer un puente o si quiero poner el acueducto o si quiero poner una planta de algo pues yo evito esta zona esa zona ya me indica esa zona tiene una alta sensibilidad a que ocurran movimientos en masa mal haría yo en poner algo ahí y nosotros llegamos y hacemos pilotos para definir metodologías en escalas como unos 5000 que ya se utilizan en ciudades para que una ciudad por ejemplo hay zonas muy críticas tome decisiones de cómo va a ser su desarrollo en cuanto a movimientos en masa estos son ejemplos de mapas de amenaza de volcanes este es el mapa de amenaza sísmico actualizado en el 2009 en cooperación con la universidad nacional y nosotros también hacemos escenarios de eventos volcánicos para el caso del nevado del huila y las avalanchas del huila por ejemplo aquí decimos volúmenes de avalanchas y cuánto puede subir esa avalancha en un sitio por ejemplo aquí está la población de Belalcázar y cómo la puede afectar en la parte sísmica Ingeominas ha participado y ha realizado microzonificación sísmica de ciudades donde de lo que se trata es ver cómo está la ciudad y qué hay debajo de la ciudad cuáles son los sismos o sea cuáles son las fuentes de sismos que pueden afectar esa ciudad y cómo se va a comportar el terreno de esa ciudad dependiendo de sus características para hacer zonificaciones de acuerdo a respuestas para cada uno de esos de esas características del terreno es como mandar a hacer un vestido pero en lugar de comprármelo en un almacén que voy y me compro un vestido talla 12 voy y que me lo hagan a mi medida con todos mis detalles para que sea a la medida esto pues realmente hay pocas ciudades que lo tienen y lo más importante de tener microzonificación sísmica es que haya el código de construcción sismo resistente para esa microzonificación si no se hace eso pues se perdió la platica en el estudio y después no tiene ninguna consecuencia esta es la microzonificación sísmica de bogotá anterior y ahora el distrito actualizó la microzonificación sísmica y en el monitoreo es como cuando el médico a uno le pone los aparaticos para tomarle la presión ni le manda exámenes de sangre y de colesterol y lo que está haciendo es cómo está hoy el paciente en la amenaza es como toda su historia clínica entonces para los sismos está la red sismológica nacional hay estaciones en toda la parte andina el pacífico y el norte colombiano cada estación cuando está mandando una señal permanentemente al satélite y esa satélite lo manda aquí a la estación en bogotá de ingeominas o sea que permanece esta es la distribución de las estaciones de la red en colombia estas son de acelerógrafos estas son fotos por ejemplo en malpelo y en gorgona y hay subredes también en zonas de mucha sismicidad esos son los sitios donde ocurre principalmente los sismos en colombia los colores son diferentes profundidades estas son las zonas de volcanes los observatorios volcanológicos y las estaciones de vigilancia volcánica entonces estos son los sismógrafos estos son monitoreos con eso no quiero esto es de geoquímica diferentes metodologías de geoquímica medidas y tomas que se hacen desde helicóptero y siempre hemos contado con el apoyo de la fuerza aérea colombiana que desde hace 24 años nos ha apoyado con la vigilancia volcánica con helicóptero y también el seguimiento morfológico que se le hace a los volcanes y ahora llegamos en que todo esto para qué principalmente los mapas de amenaza volcánico es dependiendo de las escalas esto es más general y esto es más específico en la medida que yo me voy a este tipo de escalas yo ya debo definir cuál es el riesgo y si se considera que eso es mitigable o no mitigable para mitigar en líneas generales yo debo tomar ciertas decisiones o correctivas o de control o preventivas y entonces y este es un ejemplo yo puedo diseñar ahí un proyecto de vivienda o sea yo digo pues sí tengo unas laderas aquí tengo una quebrada tengo un caño tales son las características pero yo puedo hacer un barrio si hago tales medidas de prevención manejo el agua manejo los taludes manejo tal cosa y lo hago para diseñar eso ya necesito cosas a una escala de diseño o sea de cuánto me vale ese muro esa pared esa pantalla ese anclaje ese drenaje o por el contrario digo no ahí creo que eso no es mitigable o es muy costoso el costo-beneficio es muy alto y entonces ya tomo medidas restrictivas o de control y ya lo que hago es que en el plan de ordenamiento territorial tengo restricciones de uso y reubicación de comunidades si es que esa zona es habitada para tomar esas decisiones sirven los mapas de en este caso los de movimientos en masa en el caso de los mapas de amenaza volcánico este es un el mapa del Ruiz donde se veía que claramente Armero está en una zona complicadísima si el volcán hace algo y entonces hay que tomar medidas ¿qué tipo de medidas? reubicarlo hay volcanes que no hacen erupciones en cientos de años entonces ¿se va a reubicar una población pensando que el volcán no va a hacer erupción en cientos de años? pues muy posiblemente no pero se debería tener todos los planes de emergencia y de contingencia con la comunidad para que si el volcán se llegue a reactivar la comunidad por lo menos sepa que en el momento en que la posibilidad de que haga erupción del volcán es alta la gente salga de ahí y se debería manejar así en 1985 nada de eso existía este mapa uno muy parecido a ese salió publicado un mes antes de la erupción del 13 de noviembre y por supuesto pues nada de gestión del riesgo de las instituciones que ahora hay de los conceptos de la actitud de todo eso existía en ese momento y tuvimos la tragedia que tuvimos la forma como los observatorios en cuanto al monitoreo se comunica es con este código de colores con estos números nosotros lo llamamos niveles de actividad del volcán y en cada alcaldía sin geominas pasa de naranja amarillo de amarillo a naranja debe en su plan de emergencia de contingencia debe significar algo no es decir anaranjado y pues ustedes no saben no es cierto si esta es la alcaldía de Belalcázar esta es la alcaldía de La Plata esta es la alcaldía de Timaná esta es la alcaldía de Neiva no es lo mismo lo que ustedes tienen que hacer si es anaranjado en el Nevado del Huila y no es lo mismo en el Nevado del Huila Galeras entonces deben ser cosas muy específicas trabajadas con anterioridad conjuntamente con ejercicios de qué es lo que vamos a hacer y que se hagan todo eso significa alerta temprana mientras tanto pues no es incompleto no es cierto así tengamos un monitoreo y está el ejemplo que ya les mostraban antes en el año 2007 el volcán Nevado del Huila en 500 años que es nuestra historia escrita no se tenían datos de erupciones del Nevado del Huila se sabía que era un volcán activo un nevado pero no habían datos de erupciones del Nevado del Huila en Geomina siempre tuvo desde después del Nevado del Ruiz monitoreado el volcán Nevado del Huila y con 24 horas de anticipación en febrero del 2007 empezó a tener muchos sismos y al otro día a las 8 de la mañana en febrero del 2007 hubo una erupción pequeñita 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 que produjo aquí algo muy pequeñito pero aquí se ven como los estragos en el río de algo muy pequeño y no pasó nada más en abril del 2007 hubo otra erupción pequeñita que produjo una avalancha más grande si ustedes se fijan aquí hay un puente ¿no es cierto? y de este puente acá a esta zona en ese momento habían 11 metros de altura del puente al río aquí en esta de abril del 2007 ya ese puente no está pero ustedes todavía ven que aquí pues no ha llegado esa avalancha no llegó a la cancha de fútbol eso fue en abril del 2007 ahí ya todas las instituciones del sistema nacional de prevención y atención de desastres habíamos estado trabajando con la alcaldía con las comunidades indígenas con los organismos de socorro con todo el mundo y allí no murió nadie y en noviembre del 2008 ocurre una erupción un poco más grande pero una avalancha gigante pero súper gigante y la cancha que estaba aquí quedó debajo de 12 metros de depósito o sea si la cancha está aquí bajo 12 metros y esto de aquí acá tiene más de 450 metros de ancho si nosotros comparamos en volumen esta avalancha con la que destruyó Armero esta es muchas veces más grande que la que destruyó Armero muchísimas veces las condiciones son diferentes o sea la topografía es diferente también aquí en Belalcázar tuvieron media hora para reaccionar el observatorio y la gente que vivía en la parte alta informaron y ya se sabe que con una erupción del nevado del Huila es rojo y que todo el mundo debe evacuar un sitio que está aquí alto ellos han practicado y en la realidad lo han hecho varias veces y todo el mundo si el volcán estaba en naranja todo el mundo duerme con las botas la linterna todo listo para salir corriendo y todo el mundo en Belalcázar lo tiene clarísimo desafortunadamente en este evento murieron 12 personas pero en 1994 que hubo un sismo todo estaba muy saturado y hubo una avalancha más pequeña que esta murieron 1300 personas entonces eso es una prueba de cómo la gestión del riesgo si se puede hacer ocurre la avalancha no vamos a decir que no pero si se pueden salvar las vidas también es cierto que se van los puentes se pierden los puentes se pierde mucha infraestructura pero las vidas se salvan y el desastre que ocurrió en el 99 o en el 85 con los dos volcanes y con la avalancha de aquí esta vez no ocurrió en esta época estaba lloviendo mucho era en la época de las pirámides y seguro que en la mayoría de la memoria de ustedes esto ni siquiera esto pasó desapercibido y ese es uno de los retos cuando se tiene éxito en gestión del riesgo no hay tragedias entonces no hay titulares y nadie lo reconoce y ese es el éxito del que uno pretende lograr ¿no es cierto? que pase desapercibido y que no se muera la gente estos son también información que sirve para el documento COMPES de reubicación de Belalcázar en el Cauca pero que se basa en información digamos técnica y aquí en cuanto a sismos el conocimiento sísmico nos indica qué es lo que ha pasado en el pasado en cuanto a sismos entonces a ver para orientarnos aquí tenemos este sería el límite de aquí para acá es Colombia y de aquí para acá es Ecuador el límite está por aquí aquí estaría Tumaco en esta partecita de aquí o sea que es el norte del Ecuador y el sur de Colombia ese es el sismo de 1958 que fue de magnitud 77 produjo un tsunami pequeño ese es el sismo ese es el sismo de 1942 que fue de magnitud 78 también un sismo es una ruptura y la ruptura puede tener cientos de kilómetros cuando los sismos son de magnitud grande pueden tener muchos cientos de kilómetros entonces vemos como esto esto esta es una distancia que no es un punto ese es el sismo de 1979 que fue magnitud 82 pero ese es el sismo de 1906 que fue de magnitud 88 hasta hace hace unos 10 años este era el cuarto sismo más grande que se tenía historia se tenía referencia en la historia de la humanidad ahora ya va como de sexto séptimo el sismo de Japón de comienzos de este año fue de esta magnitud o sea nuestro país ya ha tenido sismos como el del Japón y no podemos descartar que uno parecido a eso vuelva a ocurrir entonces yo no sé algunos de ustedes debieron sentir el sismo de 1979 o sea este de aquí se sintió en Bogotá muy bien muy bien ¿no es cierto? entonces este de aquí seguro que se va a sentir muy muy bien en sitios tan lejanos como Bogotá esa es el tipo de información que se debe tener en cuenta para poder tomar las medidas de acuerdo a lo que nos a nuestro entorno en 1917 ocurrió un sismo mucho más cerca aquí a Bogotá que causó estos daños en Bogotá en la Bogotá de 1917 entonces los sismos puede que no hayan cambiado en general los sismos que pueden afectar Bogotá no son tan grandes como los del Pacífico pero Bogotá ahora es mucho más vulnerable por toda la infraestructura la complejidad que tiene que el Bogotá de 1917 puede ser que todavía existan construcciones con estas características pero la densidad por ejemplo los puentes el acueducto todo esto implica un reto mayor en cuanto a tener una ciudad más segura y que afortunadamente lo que ha hecho la administración de Bogotá en las últimas administraciones todos le han puesto muchísimo cuidado a esto de tener una Bogotá mejor preparada para un evento sísmico y así debería ser en muchísimas de las ciudades capitales en Colombia ¿no es cierto? la mayoría de las ciudades que están sobre los Andes han sufrido eventos sísmicos muy importantes y todo esto nosotros entendemos nada sacamos con que tres geólogos 50 geólogos ingenieros geotecnistas entiendan eso si las autoridades no lo entienden ellos son los que tienen una responsabilidad y están en la cabeza de tomar decisiones y sobre todo estos niveles o sea niveles de alcaldías este es un gobernador indígena del resguardo de PAES este es el alcalde de Cajamarca en este momento que es el que vive más cerquita del volcán Machín y pues estos eran en las crisis de galeras ¿no es cierto? donde también diferencias políticas puede ser lo que sea pero en un momento de una crisis de un volcán o de un sismo o de esto tienen que trabajar juntos y tomar las mejores decisiones tenemos el trabajo interinstitucional que también es un ejercicio que yo creo que el sistema se fortalece y ayuda en la medida en que sus instituciones sepan cuáles son sus funciones sepan cómo se comunican con los otros sepamos trabajar mutuamente y yo creo que este tipo de foros son importantísimos para eso ¿no es cierto? para fortalecer esa relación interinstitucional y por supuesto y los principales somos la comunidad y todos somos comunidad el gobernador el presidente nosotros somos comunidad y es que tanto nosotros manejamos este tipo de conceptos este tipo de información para nosotros ser propositivos en cuanto a las decisiones y no convertirnos en un lastre que a veces uno ve en cuanto a las decisiones que se deben tomar eso es y muchísimas gracias muchísimas gracias a la doctora María Lucía Calmanche de Igeominas igualmente Igeominas ¿no? sí ¿alguna inquietud de los aquí presentes? no hay inquietudes entonces vamos a ah sí si hay una inquietud por favor se levanta alguien que me colabore con el micrófono para ella su nombre por favor sitio de donde proviene y la pregunta respectiva doctora por acá por favor para que tenga acceso a su micrófono gracias soy María José Posada coordinadora del canal institucional de RTBC y quisiera saber como medio de comunicación al servicio de las entidades del estado y para unir el estado con las comunidades como nosotros tenemos acceso a la información para hacerle llegar a las comunidades o como las comunidades pueden comunicarse a través nuestro para darle la información por ejemplo de los tipos de riesgo que están en su zona y de cómo prevenirlos o cómo estar atentos pues nosotros entendemos parte de nuestras responsabilidades poner a disposición toda la información técnica que nosotros tenemos por ejemplo los observatorios vulcanológicos y la red sismológica nacional uno de los esfuerzos grandes es tener toda esta información del monitoreo y de las amenazas en las páginas web nosotros tenemos un registro muy bueno para nosotros de la importancia que tiene un sitio web por ejemplo cada vez que se siente un sismo el número de consultas pues se dispara en el sitio web de la red sismológica nacional y hay registros de por ejemplo con la reactivación de galeras o del nevado del huila como la gente antes es todo un reto a las personas técnicas de hacer que no se caiga el sitio porque por ejemplo a veces se ponen videos de una erupción o cosas así son cosas más pesadas que colapsan esa parte entonces todo lo de amenazas geológicas y nosotros principalmente hasta el momento trabajamos esas amenazas tal vez el riesgo que son esas consecuencias es algo que están por definirse y por evaluarse mejor ¿no es cierto? sobre todo ese riesgo social ese riesgo económico ese riesgo político que intervienen muchas de estas decisiones pues ahí todavía estamos yo digo no como servicio geológico colombiano sino como como nación y como sistema nacional tenemos que todavía pulirlo más pero nosotros en los sitios que trabajamos por ejemplo en la región de Páez en Belalcázar en el Cauca hay tres cuatro emisoras comunitarias y todas se tiene contacto directo con el observatorio de Popayán que eran los que daban la información y si ustedes consideran o quieren pues pueden tenerlo con nosotros en el servicio geológico aquí en Bogotá a través de la página web o directamente como lo quieran tener ¿no es cierto? Hay otra pregunta por parte de la doctora Claudia Belvedo del Ministerio de las Comunicaciones Tenemos una pregunta de las redes sociales arroba bombero marco pregunta ¿qué hacen geominas o qué recomendaciones puede dar para dar fuerza a que esos estudios se han tenido en cuenta en las decisiones de los alcaldes y los gobernadores? Esto también es algo que siempre todo el mundo está muy preocupado sobre todo cuando pasan cosas ¿no es cierto? Entonces no es fácil uno no es fácil porque no es lo mismo o sea por un lado yo lo puedo ver como que yo estoy en mi casa y yo tengo la forma de educar a mis hijos pero el vecino tiene una opinión diferente de cómo educar a mis hijos el vecino me hace unas recomendaciones el vecino es psicólogo tiene doctorado en psicología y sabe de educación de niños y me lo dice a mí pero le digo pero total son mis hijos y es mi responsabilidad no es la suya y puede ser que en un momento hasta le digo vaya y eduque a sus hijos de la forma que usted quiere pero a los míos me los deja así como yo los estoy educando y así más o menos es la responsabilidad de un alcalde el alcalde su responsabilidad es su ciudad y en esos cuatro años es su ciudad y uno también ve y debe ser consciente que esto del riesgo no es solamente el fenómeno volcánico sísmico o de movimientos en masa es todas unas condiciones a veces de pobreza las que originan en una ciudad cinturones vulnerables ante todos estos fenómenos entonces no puede ser que yo vaya y le diga alcalde usted se tiene que ir de aquí o tiene que invertir tanta plata para sacar a la comunidad por un posible erupción de un posible volcán que no sé cuándo va a ser y de golpe se tarde 50 años o 500 años y usted haga tal cosa pues no o sea el alcalde tendrá que ver también cuáles son sus recursos qué puede hacer en ese momento y eso es bien difícil de de manejar no es cierto riesgo es un concepto que es muy amplio yo puedo ser muy vulnerable a ciertas cosas y muy resistente a otras y como yo evalúo eso es muy complicado entonces por ejemplo después de que pasó la tragedia de Armero era muy fácil decir pero por qué no sacaron antes a todo el mundo en Armero pero cuando uno iba y trataba de decirle al alcalde mire allá hay un volcán que tiene un cráter en un nevado que primero es difícil de entender no es cierto que algo nevado tenga un cráter y cuando ellos decían pero es que el nevado del Ruiz es de manizales nosotros en Armero qué tenemos que ver con el nevado del Ruiz yo creo que eran muy pocas las personas que sabían que el río Lagunillas que pasa por Armero nacía en el nevado del Ruiz y por ejemplo cuántos de nosotros sabemos todos los sitios que alimentan al río Bogotá ¿no es cierto? y cuántas personas saben dónde nace el río que pasa al lado de su casa o a 100 metros o entonces esas son las cosas que como percepción son muy difíciles de manejar pues tratamos nosotros todos estos estudios se deben hacer con las alcaldías estudios de microzonificación sísmica si no son una prioridad de una alcaldía pues es mejor ni hacerlos porque si ellos no van a hacer que eso se vuelva un código de construcción sismo resistente es inútil ¿no es cierto? es votar la plata en ese conocimiento que no va a ser aplicado